¡Muchas gracias! En esta ocasión, tengo a bien un servidor en una de las facultades que me convirtió en el artículo 41 de la ley municipal, a hacer el correspondiente pase de vista, presidente electo José Sánchez Castro presente, síndico electo de la niña, José Sánchez Victoria, primera regidor, Juan Mora Río, segundo regidor, José Luis Caballo, tercer regidor, José Recubrio, doctor Esquimilidad, cuarto regidor, Maya de los Ordes, Montil Bresón, quinto regidor, Relevado, ocioos independientes, sexto regidor, José Héctor Herrera Rosano, séptimo regidor, José César Camilla, Comate, presidente de la comunidad de San Lucas, Natalia Montiel Martínez, presidente de la comunidad de la colonia de Mino Zapata, Rafael Hernández Romero, presidente de la comunidad del barrio de San Sebastián, José Trinidad Pato Flores, presidente de la preciosa, Saúl Saltaña Aguayo, presidente de la comunidad del barrio de Santanita, Juan de Dios, Rosa Durán, presidente de la comunidad del barrio de San José, Miguel Ángel González Arena, presidente de la comunidad del barrio de Santanita, José Luis Alberto González Ramírez, presidente de la comunidad del barrio de San José Miguel Ángel González, presidente de la comunidad del barrio de San José Miguel Ángel González, presidente de la comunidad de San José 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 Hernández de la actividad, Presidente de la Comunidad de Cano de Patagüeya, Limpósito de Los Ángeles de Hacía Presidente de la Comunidad de Mejito Goyana, María Airey Barquistapia Presidente de la Comunidad de José María Morelos, Rubén Rocha Pérez Presidente de la Comunidad de Mariano Matamoros, René Reyes Hernández Presidente de la Comunidad de Cuauhtémoc, Raúl Compas y Sánchez Presidente de la Comunidad de Pueblo de Jesús Cruz, Úñiga Juárez Presidente de la Comunidad de Provecho Pontepec, Juan Daniel Briteño León Presidente de la Comunidad de Criarco de Escobilla, Javier González Huerta Presidente de la Comunidad de Lázaro Cárdenas, Vanessa Romero Flores Presidente de la Comunidad de Primera Comisión de Camilo Presidente de la Comunidad de México, Javier González Presidente de la Comunidad de Belén Presidente de la Comunidad de Mercadду, Javier González dada sobre todo su trayectoria en el sector de la educación de este municipio a proponer al profesor Conciano Ritmo Villagón como secretario de este honorable año también. Yo, en todos lados, solicito que si alguien quiera hacer la votación, hacer alguna intervención, estamos en la mejor disposición del fiscal. El profesor Conciano Ritmo Villagón, que si aquí está, o si ustedes ha sido la propuesta de votación, entonces, si no hay alguna observación, pido a los de los ayuntamientos que estiman hacer la votación correspondiente. Gracias. 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 Les comento que la propuesta es la siguiente. En la Comisión de Hacienda sería encabezada por el Regidor José Héctor Herrera Rosano. La Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, Vialidad y Transporte. Propongo que sea encabezada por José Refugio Flores Trinidad. Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. Propongo que sea encabezada por la ingeniera Mariana Lourdes Montiel Breton. La Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social sería encabezada por Rosahilda Paez León. La Comisión de Protección y Control de Patrimonio Municipal sería encabezada por la contadora Olga Ester Escamilla Cuamazzi. La Comisión de Educación Pública sería encabezada por la regidora, contador público Olga Ester Escamilla Cuamazzi. La Comisión de Desarrollo Agropecuario y Momento Económico sería encabezada por el ingeniero Sergio Zamora Ríos. La Comisión de Territorio Municipal sería encabezada por el licenciado Güllevaldo Teosol Meneses. Y la Comisión de Derechos Humanos sería encabezada también por el mismo ajedor Güllevaldo Teosol Meneses. En otro de las facultades que me confiere el artículo 41, de nombrar a las personas que encabezarán las diversas áreas de la admisión pública, a la contadora Juárez y a Tiago Fenicia, quien ha sido nombrada como tesorera municipal y he tenido a bien designarla tesorera municipal. Al licenciado Rubén Norascaute, he tenido a bien nombrarlo como director de desarrollo social. Al maestro Enrique Bautista, he tenido a bien nombrarlo como director de desarrollo económico. A la señora Silvia Sánchez, tengo a bien nombrarla como directora del DIP municipal. Al licenciado Adrián Morales será el encargado de la dirección jurídica. El señor Julio Vázquez será el nuevo director de servicios públicos municipales. El ingeniero Tiberio Paredes Quirvan será el futuro director de obras públicas de este municipio. También presentar el secretario particular del señor José Luis Gómez Baez. Y también mencionar que estará a cargo de las relaciones públicas en el área de prensa, que se ha doblado a mi espinosa. Cumplan con sus funciones de manera respetuosa con ustedes, de manera coordinada y sobre todo en el beneficio de Guamanta. En estos días les presentaré al director de seguridad pública, dado que todavía se están realizando algunos trámites correspondientes y ante las autoridades estatales y federales. Sin embargo, habría presentado que es una persona comprobada experiencia y caminera policiaca a efecto de descubrir adecuadamente este importante trabajo. Así mismo quedan pendientes las áreas de turismo y el área de Contraloría Municipal.